muy buenas a todos sobrevivientes del verso como están un placer obviamente como siempre estar con ustedes en el vídeo del día de hoy tenemos realmente de todo y no exagero porque vamos a repasar todo lo que ha sucedido en un nuevo star citizen live donde nos hablaron de la 600i de la polaris de naves componentes armas velocidad de combate un tema que va a traer muchísimo debate mira no me quiero anticipar a todo el contenido del día de hoy este vídeo así que como siempre obviamente te invito a que lo vean juntos que te parece vamos dale papá bueno comenzamos este resumen del star citizen live y nos cuentan que se encuentran trabajando en los daños físicos que pueden recibir los cascos de las naves esta no es una tarea fácil y están haciendo diversas pruebas resolviendo problemas que se van presentando estas pruebas las hacen en ambientes y situaciones pequeñas de ser resueltas pueden escalar dichas soluciones a otras para resolverlas más rápidamente el equipo de efectos especiales trabajan la deformación y los daños visuales que presentar el casco de la nave tras sufrir diversos años en un plazo de tiempo inmediato se pondrán a trabajar con las naves que aún faltan actualizar aquellas que llevan más tiempo en el verso para situarles los componentes físicos correspondientes ya que esto es necesario para seguir avanzando y de paso hacer un reequilibrio en dichas naves todo esto llevará muchos meses de trabajo según nos dice jon cruz respecto a los casas ligeros y medianos nos comentan que aún están revisando porque un casa pequeño termina siendo más fuerte que uno de mayor tamaño y bueno están buscando una solución para equilibrar esto se busca reducir más las velocidades en un combate sobre todo para que los casas pesados que cuentan con torretas sean más efectivos en cuanto al rayo tractor de las naves están trabajando en algunas de ellas que cuentan con dicho rayo en algunos casos es tomar lo hecho con el tractor beam de fps y pegarlo en las naves variando lógicamente estadísticas ya que los objetos a mover con una nave son mucho más grandes de momento hay varios problemas a resolver como si un jugador agarra con el tractor beam de la nave a otro jugador que vaya en un vehículo por ejemplo bueno qué pasaría cómo evitar este tipo de situaciones además trabajan en los efectos visuales del tractor beam de las naves ya que no es lo mismo el del modo fps al que lleva la nave aún falta bastante tiempo para implementar esto respecto al reequilibrio en general que ya debería estar algo más avanzado comentan que se han retocado muchas naves y se hizo un balanceo de las armas y otros aspectos pero bueno aún falta bastante ahora se busca bajar a la velocidad en el combate para de esta manera lograr que cada nave de combate especialmente cumpla mejor su papel se sienta más única en el rol para el que fue creado y tenga más sentido en el mismo acá hago un paréntesis porque realmente me preocupa que cada vez se baje más la velocidad de combate cuando hablamos de naves que vuelan a cientos de metros por segundo mil años en un futuro viajando de sistema en sistema entonces realmente asimilar el combate al de los años 40 es algo que suena muy raro digamos y con el cual es difícil que uno al menos en mi caso pueda estar de acuerdo nos explican que con velocidades más bajas el combate será más cerrado las armas serán mucho más precisas y los misiles darán en el blanco de una forma más fácil haciendo que una batalla sea más inmersiva e interesante todo esto lo han estado debatiendo y trabajando en ello los últimos meses en cuanto al sigilo y las naves destinadas a ponderar este aspecto comentan que habrá mejoras futuras para esta característica pero primero deben terminar de trabajar con todo lo que te comenté antes de las velocidades porque eso implica un rebalanceo en todos los componentes y armas u otros ítems de todas las naves y lógicamente esto también afecta a las naves cuya característica principal es el sigilo como podría ser por ejemplo bueno la Aegis Eclipse el llevar una nave multitripulada o varias naves de un solo tripulante tendrá diferencias notorias nos dicen las naves multitripuladas se van a situar encima de una nave monoplaza cuando se hable de un combate al menos estadísticamente y atentos a esto que se los vengo diciendo durante mucho tiempo otro aspecto que será muy importante a futuro es que aquellos jugadores que tengan varias naves tendrán que prestar especial atención al costo de mantención que les llevará a solventar el uso de todas ellas si bien de momento por ejemplo un torretero o un copiloto en una nave puede sentirse algo inútil la mayoría del tiempo en un futuro nos dicen que será muy diferente y las naves multitripuladas precisarán de este personal ya que será difícil operarlas en forma solitaria en cuanto a los escudos luego de que realicen otros cambios que afectarán a estos tipos de componentes se pondrán a revisar aspectos puntuales de los mismos como por ejemplo si un escudo es militar qué aspecto lo terminaría haciendo tal cuál sería su punto más fuerte su tiempo de vida cómo le afectarían las armas de distorsión o si fuera dañado por munición física qué pasaría son todos aspectos que tienen que ponerse a revisar y definir ya que de momento falta mucho trabajo en esto hoy en día las naves no tienen emisores de escudos en un futuro podrían tener no uno sino varios por cada cara de escudo que exista en la nave esto sucedería cuando el casco de la nave obtenga su fisicalización respecto al poder spawnear una nave o vehículo dentro de otra nave sigue estando en los planes de los desarrolladores pero de momento se presentan varios problemas la cantidad de munición es otro aspecto del juego que se tiene bajo la lupa tras las quejas de los usuarios que se quedan siempre sin munición nos explican que este tipo de armas bueno no puede tener munición infinita ya que al ser física es más poderosa que las armas de energía algo lógico con el cambio de velocidad en el combate y al hacerse todo más lento la munición física será más certera y se precisará de menos munición para derribar al enemigo mencionan las cápsulas de escape en las naves y nos dicen que bueno es verdad que a veces pueden confundirse o a veces también estar mal situadas estas cápsulas darán al jugador la oportunidad de salir de su nave antes de que ésta explote pero esta explosión no será inmediata cómo sucede hoy en día cuando el casco de la nave esté fisicalizado tras sufrir muchos disparos la nave va a quedar inutilizada dependiendo del tipo de daño que haya sufrido la explosión sucederá en segundos en minutos o horas y ahí es donde el jugador debe decidir en qué momento abandonar la nave o no obviamente si los disparos continúan y por ejemplo impactarían sobre la planta de energía dañándola gravemente la explosión sería mucho más rápida todo esto está pensado para un futuro se trabaja también a futuro para mejorar el sistema de sustentabilidad de las naves para evitar que éstas puedan mantenerse sin caer a bajas velocidades o peor aún estando estáticas mencionan el hover mode y dicen que fue una gran idea mal aplicada cosa que estoy totalmente de acuerdo respecto a la iluminación de las naves esas luces que te ayudan a ver por ahí de noche bueno a veces suelen ser bastantes pobres comentan algo que es verdad y esto es más que nada para que las cosas luzcan bien porque si le ponen luces muy fuertes a las naves verías todo muy blanco y feo en tanto que de poner luces tenues bueno ya sabes no se ve nada la solución nos dice john crew sería tener dos posiciones de iluminación tal cual sucede en los automóviles como la luz baja y luz alta la mole va a recibir mejoras en la iluminación más precisamente en sus torretas para quienes ocupen las mismas para bueno de esta manera poder ver dónde trabajan aún esto está muy verde ya que la primera implementación de iluminación en torretas será para la reclaimer aún así la visión nocturna sigue estando en los planes de los desarrolladores luego en referencia al nerfeo que sufren muchas naves para en teoría mantener vivas a otras naves como el arrow o la gladius nos dicen que el balancear todo es muy complejo las naves están definidas por muchos aspectos entre ellos su estructura y diseño y es el caso de estas dos naves en este momento con la disminución de velocidad estas naves van a perder rendimiento y serán mucho más fáciles de derribar las carreras es algo que parece olvidado en star citizen según john crew nos dice que bueno están investigando algunos aspectos relacionados con este rol no quiere que la disminución de velocidades en todas las naves afecte al mismo y a la porción de jugadores que disfrutan de él con el nuevo star map van a poder añadirse marcadores donde el jugador quiere y compartirse con amigos para de esta manera marcar diversas posiciones y sitios de interés en un futuro habrá vehículos que puedan repostar a otros en tierra de momento los vehículos terrestres bueno sabemos que no consumen combustible pero si lo harán muy pronto nos dicen que definitivamente habrá barcos vehículos o vehículos anfibios en star citizen tienen la tecnología para implementarlos ya mismo si quisieran pero no tendrían ninguna jugabilidad asociada por lo que bueno prefieren esperar a que el gameplay crezca al igual que las zonas donde estos pueden estar ya que de momento sólo hurston tiene océanos la polaris ha crecido de tamaño al punto de que todos los casas actuales van a caber en su hangar sin ningún tipo de problema además ha sumado una esclusa para poder realizar docking y ha recibido modificaciones en su interior habrá más información al respecto durante la próxima día del mes de noviembre respecto a la 600 si nos dicen que trabajan en esa especie de rework que está sufriendo para alcanzar el gol estándar por fuera ha sido muy poco el cambio que ha recibido le han añadido una esclusa para que utilice el sistema de docking el interior puede sentirse parecido al anterior pero han trabajado mucho en él la parte modular de la nave ya no va a estar en el centro sino en la parte trasera y lo que estaba en la parte trasera bueno se ha movido a la parte del centro la retaliator también está siendo trabajada para alcanzar este estándar de oro en el caso de la nave de isis dynamic ha sufrido modificaciones en su interior y le han añadido también una esclusa para el docking modificaron su elevador y los pasillos para que la ida pueda manejarse sin ningún problema en él el tablero de instrumentos actual va a ser el renovado y utilizarán la base del que tiene actualmente la gladius en la starfire van a renovar el interior manteniendo algunos aspectos actuales como la cabina o la sección que se encuentra detrás de ésta al igual que la zona de carga fuera de esto se va a modificar casi en su totalidad en la serie constellation tienen que retocar los interiores para ubicarles los componentes y dejarlas desayornadas a los estándares actuales también va a recibir mejoras en la cabina no quieren tocarla demasiado porque es una de las naves emblemáticas de star citizen las naves cuando son puestas en desarrollo activo nos dice crew no es una elección porque sí sino que debe planearse en base a los recursos que puedan ser utilizados por ejemplo si hoy se decidiera poner en desarrollo activo una polaris llevaría gran parte del equipo de reino unido y bueno en cuanto a tiempo les tomaría un año medio de desarrollo por este motivo a veces se producen vehículos más pequeños y sencillos que no requieren de la intervención de determinados equipos de trabajo que están destinados en este momento a otras tareas por último nos dicen que les gustaría incluir vehículos de gran porte que tengan varios pisos mucho más grandes que un nova y ya hay métricas que han tomado para ello bueno genios y genias si llegaron hasta acá espero que este vídeo les haya servido gustado y sobre todo informado obviamente que si fue así ya saben pueden dejar ese like para valorar el contenido también pueden compartirlo y si no estás suscripto o suscripta bueno dale que esperas siempre vas a ser bienvenido o bienvenida al canal y nos vamos obviamente deseándoles a todos y todas una muy pero muy buena vida y ya saben comandantes tripulación salen al verso además de legales o ilegales vuelen seguros adiós y